Iniciado la conferencia, la febritaría es que son dos milionarios de la presencia de posiciones de la mano. Gracias. 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 Siete y medio, siete, siete y medio, siete, seis y medio, siete, siete y medio. Ana Líber de Suecia, la conferencia. Gracias. 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 BBN-7, siete y medio, siete y medio, siete, siete y medio, ocho. En el incluir el Banco de Unidos de P Sabina no espera tener necesita. Gracias. Gracias. Siete, siete, seis y medio, siete, seis y medio, seis y medio, siete. Emily Keyman, de Canadá, dos y media por el tiempo. Siete, 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 seis, seis y medio, siete, 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 Rosa Manterrama, de México, dos y media por el tiempo. Siete, 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 seis y medio, siete, 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 seis y medio. Fabián, acá es un grupo de Brasil, dos y media por el tiempo. Gracias. Cuatro y medio, cuatro y medio, cuatro y medio, cinco, cuatro y medio, cinco, cinco. Miriam Cuadón, de Canadá, dos y media por el tiempo. Gracias. Siete y medio, siete y medio, siete y medio, siete y medio, siete y siete, siete. O Mil Marcones, de Francia, dos y media por el tiempo. O Mil Marcones, de Francia, dos y media por el tiempo. O Mil Marcones, de Francia, dos y medio, seis y medio, seis y medio, seis y medio, seis y medio, seis, seis y medio. No a la cruz de Cuba, dos y media por el tiempo. O Mil Marcones, de Francia, dos y medio, seis 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 y medio. Siete todos los jueces. Jackman Machina, dos y media por el medio. Gracias. Seis, 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 seis y medio, seis y medio, seis y medio, seis y medio. Irina Láspola, de Rusia, dos y medio, tres y medio. Gracias. 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 Seis, 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 medio, seis y medio, cien, seis y medio, cien, seis y medio, cien, no hay nada. Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Siente todos los dos. ¡Felicidades! Para el Espíritu y la Plata de Juntos, nos llaman PPP. Gracias. 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 Seis y medio, seis y medio, seis y medio, seis y medio, seis, siete, seis y medio. Le recordamos a las personas que traen cámaras, favor de no usar flash. El flash está prohibido porque pueden traer a las consumidores. Gracias. Alejandro Erickson. Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!